Dalsing contra Julio Que va a ir con Bison Un bisonte O va a ir con Ken Un bisonte tenemos Julio va con Bison Ok, uh bien sale Ok entrando con todo Coelomao con ese Dalsing Que también demostró que tenía muy buen nivel Contra los Bison Recuerden como le ganó a Jebikazar Con bastante ventaja Aunque Jebikazar empezó ganando Uh que respuesta, que velocidad de este Mau Uh chip damage Chip damage chipeadito Recuerden que empezó 2-0 a favor de Jebikazar Y finalmente Coelomao le dio la vuelta a la tortilla Y terminó 5-2 Que repitan toda la copa Y que transmite Ulgros de nuevo Lárgate Varsupial Uh lo clavan a Dalsing Si no se equivoca Julio Ya estamos Ya estamos 1-0 Rapidísimo Ok Ok Uh la ve Este día se mata nomás No se practica el combo por respeto Mira como ha salido este Julio Iglesias Representante de las Dianas me dicen Las Dianas que es como que el arcade No se si arcade o arcades de Chile Así que representante de las Dianas Julio Iglesias Entrando con todo Julio No le permite hacer el juego a Dianas Por el momento Muy bien combinado Y se vino el 2-0 rápidamente 2-0 Julio Iglesias Toma nota Heavy Casar Si Renato Yo se Yo se que Es tarde ahí Yo creo que voy a tener que dejar la transmisión en un rato Este Que la vean directamente Porque tampoco Puedo continuar tanto Me gustaría verla toda Pero No voy a poder Comentar Porque el día Por la culpa de Marsopa Round de ventaja Para Julio Iglesias Por la culpa de Marcel Marsopa Que me vino a malograr el día jueves A mi casa tranquilamente Y tuve problemas el viernes En el trabajo Así que No voy a poder quedarme mucho rato Me quedaré hasta las 2 por 8 Ok Con todo Empezando Dar Si le ha sacado bastante ventaja Creo que está empezando Como la pelea contra Contra Heavy Casar Recuerden 2-0 Iba Iba Heavy Casar Y de 2-0 Le voltearon la tortilla Y terminó 5-2 Esperemos de que no ocurra lo mismo Bueno Realmente No sé cómo va a terminar Pero Pero va Muy Con bastante ventaja Y ya lo tienen arrinconado A Dalsing Personando mucho Julio Iglesias Utilizando Me parece No sé Uh Lo marearon Y La vuelta Que le acaba de dar Julio Yo no sé Cuál de las Tijeras Está utilizando Julio Para personarlo a Dalsing Pero ya consiguió Su punto número 3 3-0 Te está desvelando No Lo que pasa es que La semana pasada Tuve problemas Laborales Porque Ese señor Marcel Ya Ya Ese golpecito Ese golpe chico De Dalsing Y se cubre muy bien Julio No cae en el juego de Dalsing Pero Bajo la presión Viene el agarre De Coelomau Cuidado Es media ¿No? Si Se nota que No es la tijera La fuerte Si De aquellos Oh Cabezazo de Dalsing Viene la presión Ya lo tiene mareado Se quiso parar rápido Julio Coelomau Con todo Como le evita atacar Mira la presión De Dalsing Papá Excelente Punto de parte De Dalsing 3-1 Ya le tomó la medida Parece Porque este fue con Perfect San lunes de hueva Gracias Gracias Gotexo Por la publicidad No Mira Coelomau Ya se Ya se Ya se puso En modo ataque Uy Le pararon Todos los machos Y con todo Viene ese Excelente Esa jugada De Bison Que te cae por un lado Y luego regresa Por la espalda Es buenísimo No Le salió Yoga Flame En vez de Yoga Fire Pudo escapar Bison Y mira Las patitas De Dalsing Mira Esa presión Que molesto Viene Yoga Fire Wow 8 millones De golpes De parte De Dalsing No quita Absolutamente Nada Pero al final Logra Castigar A Bison Y robarle Este round Con patada Media aquí Que bueno Que bueno Muy molesto El Dalsing De Coelomau Ya lo mareó No la es a la misma jugada Que le hacía A Heavy Kazar A Heavy Kazar Le tiraba Yoga Le tiraba Yoga Este Yoga Flame Y después Le seguía pegando Miren La presión Que molesto Y los reflejos Para Atacar Como lo hace Coelomau Uh Le quemaron la pezuña Al sin momento Atacar No Muy cerca Y es el 3 a 2 Desde atrás Está queriendo Repetir La hazaña Contra Heavy Kazar Cuidado Mañana es feriado Mañana es feriado En Cochabamba Como que Mañana es feriado En Cochabamba Pendejo Mañana es feriado En Cochabamba Puede seguir transmitiendo Dice Saludos a mis trolls Que nunca faltan En nuestra misión Ok Excelente De parte de Julio Iglesias Ahora si Como zafas Como zafas Flaco Como zafas De ahí Con todo Como enda Julio No perdona Cuidado Que se puede venir El compact Si es que Se descuida Julio Escapa De la presión Dalsing Un 3 con golpe Bien le dio Parte de Julio Ahora si Viene la presión Con el flaco En la esquina Se escapa El flaco Se escapa El flaco Todavía tiene chance Segundo agarre Lo clavan Al flaco Ya lo clavaron Punto número 4 Para Julio Iglesias No tiene que perdonar Nada 4 a 2 Se impone Julio Falta una Este es por Winner Recuerden Todavía nada Está dicho Esta es pelea De winners No siempre Uy Pisotón Ahora yo recuerdo De que había una Los Dalsings Te llevaban a la esquina Con Bison Te tiraban Yoga Flame Si Yoga Flame Y después Te agarraban Pero eso no lo veo hacer A Coilo Mira Que molesto Que molesto Que terrible Ese Dalsing Coilo No quiere Que se lleven Que lo manden A Luzer Quiere Vencerlo Uy A Julio Iglesias Y Julio Iglesias Está ahí Arrinconado Coilo con todo Viene el cross up No se deja Julio Ahora si escapa Con el La patada chica Pero igual Lo tiene No importa la hora Que estamos jugando Con todo Dice Porque allá Recuerden que son La una de la mañana Casi las dos Y sigue con todo El momento de atacar De Julio Iglesias Mareado Ese Dalsing Match point Match point Match point Para Julio Uy Ayay Uy Ayay Falta que se vaya la luz Y al carajo todo No creo La presión La presión de Julio Lo tiene Flaco En la esquina todavía Busca segundo Segundo pisotón Ahora si Le pararon Con piña chica La infinita Adiós Flaco Le aplicó La que no Le había hecho En toda la partida Le aplicaron La infinita De Flaco Solamente Le queda Cubrir Y rezarle A la Virgen De Guadalupe Pero no es posible Porque no se equivoca Julio Cinco a dos Muy buena pelea Coelho Mau Va a no ser Toma cerveza Palos Cerveza Jajajaja Jajaja 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 Jajaja